¡Hazte un golazo con Curiacop! Abre tu depósito a plazo fijo desde mil soles y haz crecer tu dinero con la supertasa de 7.5% y por depósitos desde 10.000 soles llévate la camiseta oficial de la selección peruana Copa América sin sorteos Visítanos en nuestra agencia de calle Amador Merino Reina 465, San Isidro y en nuestras agencias a nivel nacional términos y condiciones en www.curiacop.pe